Hola, soy Sara y hoy vamos a ver la cantidad de detalles simbólicos que tiene la gran obra maestra de la pintura flamenca, el matrimonio Arnolfini. Estamos asistiendo a la celebración de un enlace matrimonial entre un joven rico y su joven prometida. Y por eso esta pintura está repleta de detalles simbólicos que aluden a la maternidad, al matrimonio y a la felicidad y prosperidad de la pareja. Él es Giovanni di Arrigo de Arnolfini y va vestido con un tabardo con remates de Marta, que es un mustélido. Y el tabardo es una especie de traje especial para los funcionarios. Ella es Giovanna Chenami y va con un vestido verde precioso rematado con mangas de armiño blanco, nada barato por cierto. Y parece que está embarazada, solo que los registros dicen que la pareja no tuvo hijos. Toda la parte derecha del cuadro está ocupada por una gran cama rojo pasión, pero ojo cuidado que era un sitio muy especial en el siglo XVI porque no solo se nacía y se moría, sino que los nobles y la realeza también recibían allí sus visitas. Del techo cuelga una enorme lámpara con forma de candelabro en la que solamente hay una vela que además ya está encendida. Y hace alusión a una antigua tradición flamenca que dice que hay que encender una vela el primer día de matrimonio como para encender la llama del amor. Además también puede estar haciendo referencia a la presencia de Cristo. Justo en el centro, entre la lámpara y el espejo, tenemos la firma de Jan van Eyck, al más puro estilo barto, que dice Jan van Eyck estuvo aquí. Justo debajo de la firma de Jan van Eyck tenemos un pedazo de espejo que en aquel momento era un objeto bastante caro, que lo que está haciendo es reflejar la cuarta dimensión, es decir, lo que está al otro lado, donde estamos nosotros, los testigos de la boda. Justo a la izquierda del perrito están las sandalias de los pies descalzos de Giovanni y al fondo las sandalias rojas de Giovanna, lo que nos indica que están descalzos sobre el suelo del hogar familiar reforzando su vínculo.